Ese momento en el que el pulso se acelera Cuando en invierno te hacen ver la primavera Si está en tus manos con la mía Ninguna noche se hace fría Y en un segundo es como si te conociera Como la paz y la guerra Como la luna y la tierra Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Si algo tiene que pasar va a pasar No batallemos con la ley de gravedad No batallemos con la ley Y no empecemos con la relatividad Que entre tú y yo no es relativa la verdad No es un fenómeno si juntos nos caemos Ya no peleemos con la ley de gravedad Y si te digo que en tus ojos pude ver Que lo que nos unió no se puede romper Y si me das un beso tú lo vas a ver Mil estrellas fugaces se van a caer Si tú y yo nos queremos ¿Qué le vamos a hacer? Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar Y yo no sé si estás escrita en mi destino Pero no puedes negar que al final Que al final Si algo tiene que pasar Va a pasar Va a pasar No batallemos con la ley de gravedad No batallemos con la ley de gravedad No batallemos con la ley de gravedad Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Termo en las barreras de tu... Tú te quedas conmigo volando toda la noche Cerquita de mí al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso Un, dos, tres Calypso Calypso One, two, three Calypso Te daré Calypso Un, dos, tres Calypso 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 Calypso